Raúl Velasco vetado de Televisa por hereje. Primera parte. El presentador Raúl Velasco estuvo al frente del programa Siempre en Domingo por casi tres décadas. Tras enfermar del hígado a mediados de los 90, se retiró de la pantalla chica para recuperarse. No obstante, una vez estabilizado, fue congelado por Televisa por difundir ideas contrarias a la Iglesia Católica, situación en la que permaneció hasta el día de su deceso en 2006. Nacido en Celaya, Guanajuato, en 1933, creció en el seno de una familia de abarroteros. Con escasos estudios, comenzó a escribir de deportes en un periódico local, hasta que a los 20 años cumplidos, se trasladó a la Ciudad de México para ocupar una plaza en Banamex, la cual se la había conseguido un familiar suyo. Posteriormente, logró tener otra plaza en Pemex, hasta que decidió que lo suyo era el periodismo. Tiempo después, Velasco logró ingresar al periódico Novedades, propiedad de la familia O'Farrill, la cual era también dueña de la entonces televisora, llamada Televisión Independiente de México, que transmitía su señal por Canal 8. Ya inmerso en el mundo del espectáculo como reportero, Rómulo O'Farrill le propuso a Velasco conducir un programa de variedades los fines de semana, tal y como se hacía uno en Argentina, y de ahí surgió siempre en domingo como una copia mexicanizada. En 1973, Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México se unieron para formar lo que es hoy Televisa, y siempre en domingo se mudó al Canal 2, espacio que catapultaría a Raúl Velasco como el mandarín de los espectáculos en México. A pesar de que Velasco provenía de la zona del Bajío del país, donde la religión católica se encuentra muy arraigada, él nunca fue adepto a esa religión, pues convencido de que vino al mundo a cumplir una misión especial, sus creencias estaban más próximas al pensamiento esotérico y adivinatorio. Fue en 1970 que en el lobby del Hotel Fiesta Americana de la Ciudad de México, Velasco se sometió a una sesión de una clarividente, y tras tirarle las cartas, ésta le advirtió que sufriría de dolencias cardíacas y que además recibiría un regalo de Dios. A interpretación de Velasco, todo se cumplió, pues en los 80 sufrió un paro cardíaco que requirió cirugía, y donde lo infectaron de hepatitis C al ponerle sangre contaminada en la operación y que se le manifestaría 20 años después. En cuanto a su regalito, Raúl Velasco conoció a su segunda esposa Dorle, de ascendencia alemana, en un cóctel para periodistas en la ciudad de Monterrey, y de donde quedó prendado de ella al saber que el significado de su nombre era obsequio de Dios. Tras esos presagios, la actriz Elsa Aguirre le presentó a Raúl Velasco a su tercer marido, José Rafael Estrada Valero, quien se autoproclamó en la década de los 70 como el dios Ram, quien es la encarnación del dios hindú Vishnu. Raúl Velasco quedó impresionado con Estrada Valero, pues era líder de la secta Gran Fraternidad Universal en México, fundada en Holanda en 1948. Teniendo como base el manejo adecuado de la energía del cosmos, dicha secta pretende difundir el yoga, la astrología y el vegetarianismo como pilares fundamentales para establecer su esquema de reeducación humana en virtud del inicio de la nueva era del acuario. Para esos fines, la cofradía ha fundado varios institutos de yoga y tiendas naturistas por todo el país, y tiene como máximos exponentes a la familia Michan, donde destaca el supuesto terapeuta naturista Shaya Michan Muzri, quien aseguró haber curado a varios enfermos terminales en sus más de 50 años de trayectoria como curandero. Ante esa parafernalia, Raúl Velasco quedó prendado de sus gurús y durante décadas recibió adoctrinamiento por parte de la secta, al grado que iban hasta su casa de Rubén Darío en Polanco a darle clases particulares de yoga, aderezada de cuarzos, chakras y toda clase de metales, con el fin de supuestamente sanarle en todos los niveles, tanto físico, mental, emocional y espiritual. No te pierdas la segunda parte de este reportaje, si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.